¿Quién iba a reemplazar a Daniela Bugatás? Se supo, en las redacciones, que uno de los nombres era el tuyo. ¿Este trascendido tuvo algún sustento? ¿Había una terna de candidatos junto a Víctor Isla para la presidencia? No, no. Solamente hubo un nombre en discusión, que fue el de Víctor Isla. ¿Desde el comienzo? Desde el comienzo, ¿no? ¿Por qué estaba tan claro que él era el hombre? Bueno, nosotros había un mini sondeo dentro de la bancada y después cuando se consideró que él podría ser, porque tiene mucha capacidad de diálogo, ¿no? Entonces, fue la propuesta y en función de esa propuesta, trabajó la bancada. No hubo más candidatos. ¿Y de dónde surge esta enorme confianza que tiene el presidente en Víctor Isla? Bueno, Víctor fue un congresista de la gestión pasada. Él ha trabajado mucho en toda la zona de selva. Aunque muchos no conocen, él tiene experiencia política. Ha sido un líder en su comunidad. Adicionalmente, ha sido vicepresidente de la región Loreto y siempre estuvo vinculado a temas para traer las preocupaciones que tenían los pueblos, sobre todo de la selva, ¿no? Y en el conflicto que hubo con algunos pobladores de la selva, él fue hasta Yurimaguas y también ayudó mucho en el gobierno anterior a evitar mayores conflictos. Ahora, los informes que se vieron en los días previos a su nombramiento incidían mucho en su nexo con Venezuela y con Chávez, obviamente. ¿Qué tendrías que decir sobre eso? Bueno, nosotros, ya lo ha señalado él, bueno, incluso creo que se le acusaba de que había traído unos maletines, no sé qué. Creo que esto fue parte de los rezagos. No olviden que nosotros cuando fuimos oposición tuvimos una serie de demandas constitucionales que eran básicamente políticas, porque ninguna, ninguna se probó, a pesar que ellos insistieron mucho en todo este tema, ninguna de esas supuestas afirmaciones o vinculaciones. Pero Bogatás nos dijo acá que sería ocioso negar el apoyo de Chávez en la campaña electoral anterior, que fue claro que en ese momento Chávez apoyaba. Bueno, yo vuelvo a señalar lo que hemos dicho nosotros. Nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo y adicionalmente este tipo de demanda que se le hizo en el Congreso quedó archivada, ¿no? Quedó archivada porque él se defendió en el Congreso, demostró que no tenía ninguna vinculación, ningún nexo, ni nada que pudiera afectar la democracia en el Perú. Yo creo que este tipo de formas de hacer política, ¿no? Te coloco una demanda constitucional y a ver tu prueba y defiéndete de las falsedades que te voy imputando. Creo que este tipo de hacer política debería de irse erradicando en el país. Ahora, dentro de la bancada que te toca unificar, son en este momento 42 congresistas, ¿correcto? Restamos los cinco que salieron. Los cinco, claro. Mavi, la 10 canseco, Coa. Coa, Rubén. ¿Y no consideras que también quienes están con cierta aura de desconfianza como Anicama o como Chejade son, como diría Toledo, sumas que restan? Bueno, nosotros recibimos una bancada, hemos tenido definitivamente este tipo de situaciones. Ellos ya fueron tanto investigados como recibieron una sanción, han cumplido su sanción y entonces han vuelto a la bancada. Yo creo que alguien que ya también cumplió con la sanción que le dio el Congreso, vuelve a la bancada, ¿no? Es parte de la tarea de ir acogiendo, incorporarlos y además trabajar, ¿no? Son personas que en sus zonas donde fueron elegidos por sus electores todavía les tienen confianza. Yo he visto a Celia Anicama caminando con los algodoneros y la buscan, ¿no? Los algodoneros de Ica, de su región. Ella tiene un tema de representación y lo cumplirá como corresponde, ¿no? ¿Y en caso de Chejade podríamos decir lo mismo? Igual, tienen la tarea, ya fueron investigados, fueron sancionados y ahora tienen una doble tarea, ¿no? Una tarea de recuperar la imagen, de trabajar por sus electores y adicionalmente es una tarea bastante complicada, bastante dura. Porque el presidente en su mensaje fue muy severo con el tema de la corrupción, cosa que todos esperamos. Propuso el tema de la muerte civil, que ningún corrupto pueda postular a ningún cargo público. Pero esto sería bueno que se aplique para todos y no solamente para una corrupción de determinado gobierno. La gente puede sentir que hay severidad con la corrupción de afuera, pero no con la de adentro, ¿no es cierto? Algunos de los acusados eran los que más aplaudían estas medidas. Bueno, yo estaba delante, no pude ver, pero ellos, no olvidemos que también, aparte de ser congresistas, son partidarios. Entonces, el hecho que aplaudan no implica la satisfacción que han tenido frente al mensaje presidencial. Vimos que estuviste presente en representación del presidente Humala en la liturgia de Acción de Gracias de la Iglesia Evangélica. Y bueno, el Pastor Rosas, entre otros distinguidos líderes de la comunidad evangélica, han manifestado que se han sentido desairados o resentidos por la ausencia del presidente. Presidente, si no somos un Estado confesional, ¿estas celebraciones no sería bueno pasarlas para otro día que no sea el 28 de julio? Porque se ha planteado una especie de competencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, ambas importantes y ambas multitudinarias en el Perú, que hace que el presidente se vea entre dos fuegos, ¿no? Tenga que partirse en dos. Y es el día del Perú, no es una fiesta religiosa. Es el día del cumpleaños del país, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que todos compartimos. Este es un país que acoge todas las confesiones y nosotros los respetamos. Y por esa parte de ese respeto es que el presidente delega, no olvidemos, el presidente tiene, sí, un congresista, te puedo decir mi caso. Tengo a veces 30 invitaciones y todas son importantes, no es que ninguna sea, claro, y vas decidiendo en función de lugares, ¿no? O sea, más lejanos, más cercanos, ¿no? Te invitan a veces, por decir, a zonas de la sierra, zona de la selva. Tienes en algún momento que ir, pero no puedes ir el mismo día, ¿no? Y justo son fechas especiales, 24 de junio, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Entonces, ¿qué haces? Vas seleccionando, en este caso, el presidente, hay un representante constitucional, ¿no? En este caso, la vicepresidenta. Y yo creo que aquí no hay ningún desaire. En ese sentido, yo sí quiero ser bastante enfática y además, yo te lo puedo decir, y si se revisan los videos de la ceremonia, no solamente estuvo la vicepresidenta, estuvo también el presidente del Consejo de Ministros y hubo varios ministros de Estado. Como la ministra Najara. La ministra Najara, el ministro de Trabajo, el ministro Villena y la ministra de Justicia. Entonces, yo creo aquí que no se puede hablar de ningún desaire. Adicionalmente, si tú miras el video, había mucho entusiasmo de la comunidad, a la cual yo quiero agradecer. Es más, nos invitaron para el próximo año y creo que fue muy bonito. Y además, en el tema de un mensaje a la nación, de una oración por la nación, me parece bastante absurdo que un pastor fujimorista salga a hacer este tipo de comentarios. Le resta mucho al esfuerzo que hicieron miles de sus correligionarios o miles de sus miembros de la iglesia en la que él participa, porque ellos lo hicieron con mucho cariño, con mucho desinterés y con un enorme amor por el país. Tú podías sentir a la gente que estaba en los coros formando la bandera blanca con rosas, rojas y blancas. Habían colocado los listones rojos y blancos. Entonces, es penoso que se aproveche cualquier tipo de reunión y mucho más una reunión religiosa para hacer el ataque político. Yo creo que puedes hacer el ataque político en cualquier ámbito y en todos los sectores, pero es bastante penoso que lo hagan en estas circunstancias. Cuando además, esa es la voz del señor fujimorista, y además habían muchos, la mayoría, la mayoría, que estaban muy contentos dando bendiciones. Yo creo y rescato este afecto que hemos recibido, que ha recibido el gobierno de la comunidad cristiana en este concilio, pero adicionalmente es atender la mano. Porque dijeron, estamos aquí y el mayor problema de la inseguridad ciudadana en el país no es solamente leyes, no es solamente leyes más drásticas. Se necesitan valores, se necesita trabajar con los jóvenes, se necesita ir a las escuelas, se necesita mucho trabajo de orientación, mucho trabajo. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Creo que esa propuesta fue interesante. Yo creo que lo que acabas de mencionar es importante. El pastor Rosas tiene la camiseta de la iglesia evangélica, pero tiene también la camiseta naranja del fujimorismo. Y en una fecha como el 28 de julio, la camiseta debería ser la camiseta del Perú. Así es. No, yo creo que esta discusión religiosa no tiene lugar, porque estamos hablando de la fiesta de la patria. Entonces, ¿qué iglesia convoca más gente? ¿A qué iglesia va el presidente? ¿Cuánto rato se queda en cada iglesia? Son tonterías, francamente. Y además la preocupación que también tiene el presidente, porque podría no incluirlo en la agenda. El presidente lo ha incluido en su agenda y creo que aquí señalar y decir, no, no somos... No, no. El presidente gobierna para todos los peruanos y todos los peruanos son importantes para él. Y el tema además está en nuestra constitución. No hay ningún tipo de discriminación por sexo, por raza, por ideología y mucho menos por el tema religioso. Creo que aquí vuelvo a hacer ese llamado de unidad que hizo el presidente en su mensaje. Y más en fechas tan importantes, ¿no? Cuando tú abres la puerta de tu casa, haces una fiesta, que era, como vuelvo a señalar, la fiesta del país, invitas. Yo destaco mucho a la comunidad evangélica que nos recibió con los brazos abiertos, nos dio una serie de bendiciones. Oró por el presidente, oró por el país y creo que a la salida esto se puede reflejar en el video. Ahora, muchos observaron que el día del 28 de julio el discurso presidencial lo dio Cipriani y el sermón de las tres horas lo dio Humala. Es una mirada irónica, pero obviamente en el sermón de Cipriani había un enorme contenido político. ¿Cómo observan ustedes eso? Bueno, Monseñor Cipriani siempre se ha caracterizado por unas homilías con bastante contenido político. Él no era algo diferente, algo extrañarse. Y también es válido, hay que respetar las opiniones de todas las personas. Creo que fue interesante en el aspecto que también hizo un llamado a la unidad. hizo un llamado a que todos miremos al país y un llamado también a que estos grupos que están tratando de sembrar violencia, de sembrar discordias a lo largo y ancho del país, lleguen a un momento de reflexión. Bueno, aquí en el tema las comparaciones siempre son criticables, algunos a favor, otros son opinables. Y como estamos en una democracia, se aceptan todas las opiniones. Pero interesante que los pastores de ambas iglesias tengan también su propia agenda política, ¿no? Porque tanto el pastor Rosas como el pastor Cipriani tienen un color partidario. Creo que eso es evidente para todos. Bueno, es evidente. Y que es el mismo además, dicho sepas. Sí, pero bueno, entonces, y hay que ver que de repente a nosotros, las personas que estamos en el gobierno, tenemos que escuchar a todos, ¿no? Tanto a la iglesia que tenemos a través de la representación de Monseñor Cipriani, como la iglesia donde además se congregan diferentes grupos que han logrado unidad, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante escucharlos, uno de repente con más críticas, el otro también con sus preocupaciones y además con una propuesta, ¿no? Y eso es bueno porque el hecho de que a ti como gobierno te digan, oye, aquí hay una mano también para ayudarte y sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, para mí fue muy interesante. Bueno, hablando justamente de seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha pedido facultades para legislar sobre este tema de la lucha contra la delincuencia y la pregunta que se hacían ayer distinguidos congresistas en esta misma mesa era, ¿por qué pedir facultades para hacer lo que no es su función hacer cuando lo suyo es ejecutar? Es decir, el Congreso tiene que hacer las leyes. ¿Por qué una vez más el Ejecutivo quiere hacer leyes en este punto? Bueno, realmente el tema de la división de poderes está presente, soy muy respetuosa en ese tema, pero en este caso concreto la preocupación es un clamor nacional, ¿no? Es un clamor, oye, necesitamos ya medidas concretas y acciones concretas para solucionar los temas de la inseguridad ciudadana. Mi hija sale al colegio o mi hija va a la universidad y se encuentra con... le quitaron no solamente las zapatillas, el bolso, el celular, voy a comprar, voy al mercado y me encuentro con este tipo de situaciones. La gente común y corriente vive esta situación de inseguridad y es por eso que el presidente quiere actuar con mayor celeridad. Ha tenido... se han tenido dificultades, ¿no? Lo ha dicho el propio ministro del Interior para invertir, por ejemplo, en obras básicas que son tan esperadas por la población como son comisarías, por ejemplo, en la zona de San Juan del Urigancho, en San Martín, en la selva donde eran con bastante... esperadas, con bastante preocupación estas obras. Pero adicionalmente, por ejemplo, se necesitaba invertir en sistemas de comunicación, el Tetra 2, por ejemplo, ¿no? Comprar los equipos que requiere Lima, que requiere Piura, que requiere San Martín. Y sin embargo, esto a pesar de que está presupuestado, hasta ahora no se puede gastar. Esto por alguna serie de trabas, tanto de compras internas, del SNIC, entonces quieren acelerarlo y quieren hacerlo de manera rápida. Por eso es que están solicitando facultades al Ejecutivo, al Legislativo, para hacer esta reforma al Código Penal, porque definitivamente sería interesante que se obtenga una propuesta de seguridad ciudadana por consenso, pero ya hemos visto la comisión que trabajó la propuesta de seguridad ciudadana, realizó un informe final, un informe de más de 150 páginas, y en la página 107, ellos recomiendan que el Ejecutivo solicite facultades al Legislativo para actuar de manera más rápida en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, yo no entiendo cómo ahora, después que firman el informe, muchos de los que hoy han salido a criticar, dicen, no queremos entregar facultades. Cuando ellos mismos, en el informe que han hecho sobre seguridad ciudadana, están solicitando que el Ejecutivo pida facultades. Ahora, ¿qué nos hace pensar que estas facultades son la solución? El día de hoy, el periodista Ángel Paez, en Diario de la República, publica, por ejemplo, la lista de los proyectos del Ministerio del Interior que están pendientes de ejecución, y son una veintena. El avance de la ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior por departamento, y tampoco es muy alentador. Entonces, estamos en el cuarto ministro del Interior, el señor Pedraza es el ministro número cuatro. ¿Serán estas leyes la panacea? La tarea de seguridad ciudadana es una tarea en la cual el Estado va a poner la mayor parte de sistemas para que se agilice, pero también el tema de seguridad ciudadana es un tema en el que tenemos que participar todos, en el que tenemos que las comunidades en las zonas del interior están organizadas a través de comités de autodefensa, de rondas, de grupos de ciudadanos que se reúnen para protegerse de la delincuencia. Necesitamos la participación de todos, no es una panacea, se necesita tiempo, se necesita trabajo, y se necesita trabajo focalizado, el trabajo que hacen los comisarios. Yo he visto comisarios en la zona de Montsefú, por ejemplo, en la zona de Chulucanas, en la zona de Piura, en la zona es trabajar de la mano con las rondas, con las comunidades, con los ciudadanos, en tumbes, en la zona de La Cruz. Pero adicionalmente, este es el trabajo que se tiene que hacer, no es un trabajo que solamente te coloco la comisaría y a ver, aquí va a disminuir la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana. No, se necesita determinar y además focalizado, ¿por qué? Porque la inseguridad ciudadana que sufren los pobladores de la zona alta de Chiclayo, de Lambayeque o de Trujillo, es diferente a la que se vive en Huancabelica o en Ayacucho. Algunos estarán preocupados por el tema de abigeato, mientras otros están preocupados por el tema de asaltos en las zonas urbanas. O sea, son diferentes realidades que requieren diferentes enfoques. Y a veces, muchas veces el error, es decir, la seguridad ciudadana requiere una fórmula única. No es una fórmula única y se requiere trabajar mucho a nivel de gobiernos regionales, a nivel de comisarías, a nivel de ciudadanos, incluso casa por casa, como se hace cuando un comisario tiene mucha preocupación y sensibilidad social. Durante el discurso presidencial del 28 de julio, hubo algunas omisiones que llamaron la atención. Todo el mundo ha mencionado el tema Conga. Yo quiero mencionar otro. El tema de los muertos en Quiteni y Quepasiatos, los policías y soldados que dieron su vida luchando contra el narcoterrorismo. Fueron obviados por el presidente. ¿No sientes que esto resultó una misión dolorosa para estas familias y para todos los peruanos que estamos preocupados por esta lucha? Todos los peruanos hemos pasado por ese dolor, ¿no? De ver a muchos de nuestros compatriotas que han muerto en estas circunstancias dificultosas, ¿no? Nadie quiere ver a una familia llorando a un soldado. Nadie quiere ver a una familia llorando a un ciudadano que pasaba por la calle y le cayó una bala. Pero aquí en el tema, en el caso de Conga, hay una mesa instalada. Hay un de escucha todavía, ni siquiera de diálogo. Una mesa de escucha donde están participando todos los sectores involucrados. Y en el otro caso, hay temas pendientes que se tienen que ver en el Ministerio de Defensa. Y yo vuelvo a señalar... Y no solo en defensa, Marisol, porque de hecho, en su momento, por ejemplo, el suboficial Luis Astuquilca, que se salvó por sus propios medios, por la gracia de Dios, fue mostrado en los medios oficiales como la demostración palpable de que Sendero no había ganado, de que Sendero no los había matado, que los combatientes seguían en pie. Pero ahora lo están citando como testigo, entre comillas, en un juicio. Se le ofreció el oro y moro a las familias de Vilca y de Tamani, que han dejado padres, hijos en la orfandad. También se les ofreció de todo. ¿Y qué pasó? Hubo mucha irresponsabilidad de algunos sectores del Congreso, que sabiendo que el Congreso no tiene capacidad de gasto, les ofrecieron una serie de beneficios. Un bono de 100 mil soles. Sí, me parece irresponsable porque ellos saben, todo congresista sabe que no tiene capacidad de gasto. Y decirle a un ciudadano, te voy a dar 100 mil soles, cuando sabes que no lo vas a ejecutar, pero que sí lo puedes utilizar como una herramienta de presión política, es una burla, tanto al ciudadano como al Congreso, porque tú no puedes decir, hoy aquí hay dinero para disponerlo, porque el Congreso no puede hacer ese tipo de leyes que dispongan fondos. Lo único que hace son, en estos casos, quien lo puede hacer es el sector ejecutivo, a través de sus ministerios, tanto de defensa del interior. Pero hay mil maneras, Marisol, de retribuirle a estas familias. Y creo que hay que retribuirle. Mil maneras. Soy una convencida. Desde el Congreso, desde el Ejecutivo, con un ascenso. A la familia Vilca, que es una familia humilde, lo único que le importa es que el presidente cumpla con darle a su hijo la categoría de héroe. Ese señor tuvo que recoger pedazos en la selva, porque nadie lo ayudó. Y ahora lo que reclama, con todo derecho, es... Me dijeron que mi hijo era héroe, ¿no? Pusieron su foto en toda la avenida Javier Prado y ahora se olvidaron. No. Yo creo aquí la preocupación sigue permanente, ¿no? Yo sé que hay que vencer muchos, digo porque yo he acompañado a muchas viudas de policías que tenían 20, 30 años esperando recibir esa pensión. Yo las he acompañado, es un proceso largo para superar una serie de requisitos, requerimientos. Y, por supuesto, tengo la seguridad que la bancada va a velar, porque lo que le corresponda a estos ciudadanos, a estos soldados que dieron la vida por la patria, se les entregará. El presidente ha estado preocupado, sobre todo en estos temas. Yo estoy segura que el ministro que ingresará lo tomará como una prioridad en su agenda. Pero adicionalmente también hemos visto la preocupación que se ha tenido por quienes cayeron y están siendo trasladados a Estados Unidos para hacer prótesis, para hacer reconstrucción de talón. O sea, no es que el Estado se ha olvidado. Por lo menos el gobierno del presidente Ollantumala no olvida a sus soldados. Y quiero señalar que la mayoría de los reclamos vienen de décadas. Los reclamos que tenemos hoy de viudas, de jóvenes que quieren la pensión, que les corresponde. No es que quieren, les corresponde la pensión, de orfandad. O sea, son pedidos de 20, de 30 años, que las madres están hasta organizadas. Y yo me pregunto por qué los gobiernos y los congresistas que pertenecieron a estos gobiernos hoy se levantan y exigen y no hicieron lo que tenían que hacer en su momento. En el gobierno anterior o en el anterior también había un tema de inseguridad ciudadana. No se está trabajando, casi en algunos casos estamos empezando de cero. No habían equipos, no hay estructuras, no hay organización. La gente está acostumbrada a no gastar los presupuestos a pesar de que los tienen. Las transferencias que deberían de ser ágiles se demoran, ¿por qué? Porque el cartel no tiene la dimensión, te lo digo, un caso concreto, ¿no? El cartel no tiene la dimensión exacta. Una observación que fácilmente la podrías levantar en un día no te puede demorar siete meses. Siete meses para ejecutar un presupuesto es no solamente sin audito, sino que adicionalmente está generando expectativas en esa población que está esperando su puente, su carretera, está esperando su comisaría y que hasta ahora no llegue y que además queda muy poco tiempo. Quedan cinco meses para que se convoque a la licitación, para que se presenten los postores, para levantar las observaciones. Y cuando te das cuenta ya terminó el año, terminó el presupuesto y el presupuesto no se gastó. ¿Cuál es tu posición personal, Marisol, sobre el fallo de Villastein que suaviza las penas al Grupo Colina? Yo en este sentido también he sido crítica al fallo del señor Villastein y mucho más después me sorprendió cuando salió a defenderlo y después cómo se han ido diluyendo las supuestas afirmaciones que él hacía. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema de que el Ministerio Público no había acusado, y entonces el Ministerio Público había acusado como corresponde en este sistema. El tema aquí es que nosotros tenemos una gran deuda con el país. El tema de lesa humanidad es un tema no solamente fundamentado en jurisprudencia internacional, sino que ya en el país también existen precedentes. Por eso me pareció a mí absurda la sentencia, y creo que aquí definitivamente el país está contra la impunidad y situaciones como estas no se pueden permitir. Evidentemente Villastein apela a la separación de poderes y le dice, bueno, un fallo de la Corte Suprema se tiene que respetar y si no le gusta, mal a suerte. Hay que respetarlo, pero también hay mecanismos válidos para refutar este tipo de sentencias. ¿Por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que está correcto en el marco que le corresponde, y hay que dejarlos que ellos realicen su trabajo en función, de acuerdo a derecho, a jurisprudencia, y también de acuerdo a los agravantes. No olvidemos que a veces por casos solamente de un crimen se le imputan y se dan sentencias de cadena perpetua, 25 años a una persona y para quienes a lesa humanidad... Bueno, yo creo que para el ciudadano de la pie es indignante porque ha habido incluso casos de crímenes de la farándula que han tenido sentencias de 30 años, y es inaudito que estos asesinos que entraron a viviendas familiares con armas de largo alcance, con silenciadores, asesinar niños, tengan ahora un beneficio, se les rebaje la pena, es algo que no se puede entender. Y no solamente la población, sino esa situación de indefensión que dejas, ¿no? O sea, mañana alguien se organiza desde el Estado para aniquilar ciudadanos, incluso en este caso el agravante que tiene de un niño inocente que no tenía, tenía derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, pero esta criatura es más penoso, ¿no?, cuando se trata de niños. Obviamente. Entonces, nosotros creo que no lo podemos permitir en una sociedad democrática de derecho y que además tiene la tarea de decirle no a la impunidad. Finalmente, Marisol, intentamos invitar a los padres del presidente Humala y ellos nos excusaron de venir, pero nos dijeron que este año no habían sido invitados a la ceremonia del discurso presidencial. ¿A eso se debe la ausencia? ¿Ellos no fueron convocados? Mira, el tema de la familia del presidente, las invitaciones las realizan a nivel del Congreso, ¿no? No sé cómo se habrán realizado este año, pero a veces siempre se generan situaciones, hay cambio de presidente y de repente las listas no estuvieron a tiempo, ¿no? No sé qué pasó ahí, voy a averiguar qué pasó. ¿Cabe la posibilidad de que no los hayan invitado? Yo no sé, no podría afirmar algo que no conozco, ¿no? Pero creo que el padre y la madre del presidente de la República merecen todo el respeto y la consideración, ¿no? Independientemente de que haya diferencias de opinión, ¿no? Independientemente y en este sentido hay que destacar que el presidente siempre defiende su familia, ¿no? Y creo que este es un tema que debemos dejarlo en el ámbito familiar. Si ahí a nosotros no nos corresponde... No, sin duda. Lo que pasa es que se notó la tribuna vacía, ¿no? A diferencia del año pasado. Fue notorio para todos, por eso lo pregunto. Bien, Marisol, muchas gracias por haber venido a nuestro programa nuevamente. Muchas gracias a ti, Beto. Y tenemos todavía una deuda pendiente con los enfermos del Alzheimer. No creas que lo he olvidado. Yo tampoco. Mientras podamos recordar, hay que recordarlos. Hay que recordarlos. Gracias, Marisol. Vamos a una pausa y cuando regresemos, la mujer que está en todas las portadas y en todas las conversaciones, Susy Díaz, en Abre los Ojos. Las mañanas son tuyas. Porque nuestra misión es pensar en ti. ¿Qué no quiere estar bien con la pareja? Eso. ¿Qué no quiere estar bien con su esposo? Eso. Con el enamorado. Ay, ay, ay. Ay, que le estás mirando el ojo. Divertirte. Jugar. Atender tus dudas. El público llamó y nos dijo, por favor, Maris, tienes que salir a la calle a preguntar. Tú no te muevas porque venimos con mucho más. Para ellas. Por Frecuencia Latina.